Buscando en largo, altura de Facundo Camejo, saltaba a Britos, Antunes, sigue corriendo por Tillo, Antunes, Colombo, lo va a pasar Meirana, ahí está Colombo, pelota para Meirana, el centro buscando a Camejo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Canelones, Colombo para Meirana, el centro lateral, que siempre se proyecta y lo hace de buena manera, y ahí estaba el 13, ahí estaba el goleador, ahí estaba Facundo, empata las acciones Canelones en el Monegal, Canelones 1, San José 1, si la toca Camejo hace magia, y se llena la boca de gol. Ahí apareció Camejo, el goleador de Canario, y la pelota que también viene de Colombo, el futbolista que, bueno, cambió el partido Meirana que levanta el centro, y Canelones que consigue el empate, vamos a ver como lo aprovecha el conjunto Canario. Sexto gol para Facundo Camejo en esta copa de selecciones, el goleador de Canelones. Y se viene, 4,5.